Este mensaje hoy va a empezar un poquito técnico y va a terminar muy práctico. ¿Están listos? Hay ciertos llamados que el Señor ha dado a todos sus hijos. Hay el llamado de acercarnos a Él, de amarlo. Hay un llamado a estar con Él, a conocerlo. Hay un llamado a obedecer a Dios. A glorificarlo con todo lo que hacemos. Y es bueno acatar y obedecer a Dios y cumplir con estos llamados. ¿Se acuerdan cuando Jesús, cuando Dios llamó al pueblo de Israel, Él los conformó como un pueblo escogido a la hora de sacarlos de Egipto? Y sacándolos de Egipto, hizo señales y prodigios y los sacó y los llevó al monte Sinaí y ahí hizo un pacto con ellos. Y ahí, Él, lo primero que hizo, dijo, bueno, si ustedes quieren ser mi pueblo, yo quiero que ustedes se porten de cierta manera. ¿Cómo fue que Dios le comunicó al pueblo de Israel cómo Él quería que ellos fueran? Los diez mandamientos. Él dijo en Éxodo 20, dijo, Dios habló, habló y dio a conocer a todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Te saqué de Egipto del país donde eras esclavo. En Éxodo 20, and God spoke all these words, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Y perdí conexión. Es un problema grave. Y después empezó a comunicar los mandamientos. And then God began to call them all the world. El primero no tenga odios, Dios es fuera de mí. Me gusta ese grafiquito que tiene como tres lugares y Dios en el primer lugar, ¿verdad? ¿Cuál fue el segundo mandamiento que comunicó? Quiz aquí, a ver. Adora solo a Dios, no tendrás ningún ídolo. ¿Verdad? No hagas, ese es el primero, pero el segundo es, no hagas ídolos y adores los ídolos. ¿Cuál fue el tercer mandamiento? ¿Cuál fue el tercer mandamiento? ¿Todavía no? Algo con la boca. ¿Ok? No tomar el nombre de Dios en vano, respeta el nombre de Dios. No tomes el nombre de Dios en vano, respeta el nombre de Dios. Padres de familia, sus hijos hoy están con los diez mandamientos allá abajo. Entonces, tienen que hacerles examen a la hora del almuerzo. ¿Ok? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guarda el sábado, recuerda el sábado. Ahora sí, ¿quién quería? Luz quería, y por acá también, honrar a Padre y Madre es el quinto. Y del quinto al décimo, tienen que ver con las relaciones entre personas, más que nada. ¿Cuál fue el sexto mandamiento? A ver. No mates. Séptimo, no cometas adulterio. Ahora sí, no sean que, amigos de lo, no robes. ¿Qué más falta? Falso testimonio, no mientas. Me gusta el grafiquito del muchacho ahí, ups, acabo de. Decir algo que no quiero. I like the drawing there. ¿Y el último? And what's the last one? No codicies. Don't covet. Ahora sí, pongamos atención. Ok, let's pay attention here. Pregunto, la pregunta del millón. ¿Cuáles de estas leyes están vigentes aún? So now let me ask you, which one of these laws are still laws for us? Todas, ok. All of them are laws for us. ¿Y aplican a quienes? And who do they apply to? Levanta tu mano y aplica a ti. Lift up your hands if they apply to you. Es el deseo de Dios para todos. No solo el pueblo original de Israel, sino todos sus hijos. Ahora, donde se pone complicado es con el cuarto mandamiento. Si es recuerdo el sábado, ¿qué están haciendo ustedes aquí domingo? Remember the Sabbath, the Saturday, what are you doing here on a Sunday? Ah, porque el pastor lo hace domingo. Me echaron la culpa, ok. The pastor likes to do it on Sundays, so it's not my fault. Sí, también hay sábado. Pudiste haber venido ayer. We have a Saturday meeting now, so you could have gone yesterday. Eso es un poquito lo que queremos entrar. Queremos abrir una nueva serie que habla acerca del día de reposo. Se llama Jesús, nuestro reposo. Y es que, ¿cuál es el anhelo de Dios con respecto al día de reposo? ¿Y cuáles cosas ya no aplican y cuáles sí aplican? Vamos a buscar, a través de estas semanas, encontrar, tratar de poder defender y encontrar cuál es el verdadero significado para nosotros que estamos en el nuevo pacto. Durante las próximas semanas, queremos encontrar el real meaning de esto para nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, el nuevo covenante. Y es que el deseo de Dios, el anhelo de Dios, es que tengamos un día para descanso, un día apartado, para Él, para estar con la familia y para renovarnos. Y es que, hoy en día, el día de descanso está desapareciendo. Yo recuerdo, cuando yo era chiquillo, los supermercados no abrían domingos. O cerraban a mediodía, ¿verdad? Y era más natural aquí en Costa Rica tomar el día libre. Pero hay muchas personas que trabajan domingos incluso en un call center o en algún lado y tienen que trabajar domingos. ¿Cuántos han tenido que trabajar domingos? Sí, bueno, los pastores, bajemos la mano. Nosotros solo trabajamos una hora el domingo por semana, eso es todo, ¿verdad? Pero es un reto para nosotros hoy en día tomar un día de descanso. Y estamos entrando pronto en la época navideña, por lo menos siempre que voy al supermercado me invaden los ojos y el sonido. Y se supone que es un tiempo para descansar, pero más bien es un tiempo de ajetreo y de estrés, ¿o no? Y es supone que es un tiempo de descanso, pero es principalmente un tiempo de estrés y de descanso. Y entonces, ¿verdad? Por eso es que queremos enfocar este tema. Ahora, aquí en Éxodo 20, Dios estableció eso como uno de los diez mandamientos. Pero ¿desde cuándo existe el día de descanso? Desde el día séptimo, después de seis días de crear, Dios descansó el séptimo día. Inclusive en Éxodo 16, están saliendo de Egipto y Dios está alimentando con maná. Y había una regla con respecto al maná que tenía que ver con el día de descanso. ¿Cuál era esa regla? A ver. No había maná los sábados, había que recoger el doble el viernes. ¿Verdad? Entonces, inclusive el pueblo de Dios ya tenía ese concepto del día de descanso antes de estos días de mandamientos. Leamos Éxodo 20, del 8 al 11, por favor. Dice así, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días, hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo. Todos digan, ningún trabajo. Ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Señor y Padre Celestial, yo te pido tu mano de bendición sobre esta meditación que tenemos hoy, Dios. Señor y Padre Celestial, yo te pido que tú honjas las palabras que salen de mi boca, Señor, y que tú siembres semillas en nuestros corazones hoy. Y Padre, te pido que podamos cambiar. Y que podamos quitar la idolatría al corre-corre y poder tomar un día, tomar un tiempo para estar contigo. Gracias, te damos, Señor. Amén. Estos últimos meses en el seminario he estado dando un curso del Libro de Santiago. Y mientras estoy estudiando con los estudiantes el Libro de Santiago, memorizándome partes ahí también, he logrado meditar mucho en lo que dice Santiago. Y hay una frase que a mí me llamó mucho la atención en el Libro de Santiago. Y está a la par de un pasaje que todos conocemos, que tiene que ver que no seamos solo oidores de la palabra, sino que... Y dice así, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y ahora habla del que no la pone en práctica. Dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el quien se mira el rostro en un espejo. Y luego se va y se olvida enseguida cómo es. Y después enseña el otro lado y dice... Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y la frase que a mí me llama la atención es esta que dice, la ley perfecta que da libertad. Y es que usualmente yo asocio la ley con falta de libertad. Por ejemplo, yo tengo un carro y no puedo circular en San José los viernes. Por ejemplo, I have a car and on Fridays I can't drive in San José. Me quitaron esa libertad de tránsito. That freedom was taken away from me. No puedo conducir contra vía. No puedo conducir de aquí al puerto a doscientos kilómetros por hora. I can't drive from here to Limón at two hundred kilometers an hour. Hay ciertas, ¿verdad? La ley me puso restricciones a lo que puedo hacer. The law has restricted certain things that I can't do. No puedo rayar cuando hay doble raya amarilla. I can't pass someone on the highway if there's a double yellow line. Todos ustedes que me están mirando dicen, Ah, no debes, pero a veces lo haces. I saw that. Pero quiero que se imaginen un momento, ¿cómo sería transitar en San José si no hubiera ley de tránsito? No hay señales de alto, no hay semáforos, no hay límites de velocidad, no hay vías, todo el mundo a la libre, anarquía total. Libertad total. ¿Cómo sería nuestro tránsito en San José? Todos andaríamos con pistolas para empezar, ¿verdad? La ley nos da libertad. Libertad para poder transitar tranquilamente y conversar en el carro y saber más o menos que yo y los demás van a ser obedientes a estas leyes. La ley perfecta de Dios nos da libertad. Y si tú vives de acuerdo a la ley perfecta que da libertad, vas a vivir mejor. Y a veces pensamos que es que en el Antiguo Testamento tenía la ley y ahora tenemos la gracia. A veces decimos, bueno, en el Antiguo Testamento tienen la ley y ahora en el Nuevo Testamento tenemos la gracia. Y no es tan cierto, no es tan así. Dios ha puesto la ley en nuestros corazones y anhelamos obedecer estas leyes de Dios, estas instrucciones de Dios. Y la ley perfecta de Dios si la obedecemos nos da libertad. Viviremos mejor. Esta frase está dos veces en Santiago. Si están anotando, está también en el capítulo 2, versículo 12. Vuelvo a leer este final. Dice, quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. No olvidando lo que ha sido, lo que ha escuchado, sino haciéndolo. Dice, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Obedezcan los diez mandamientos para empezar? Y esa es una promesa que yo quiero darles hoy mientras estamos estudiando este día de reposo. Dios nos dijo que tomáramos un día por semana para reposar, para estar con Él separado para Él. es la ley perfecta que da libertad. Si tú perseveras en eso, no olvidando lo que has escuchado, sino haciéndolo, recibirás bendición al practicarlo. La Biblia lo promete. Dios lo promete. A mí me cuesta y no sé cuántos de ustedes también. Vean esta caricatura que tengo. La esposa o la secretaria le está diciendo te voy a mandar a un seminario para que aprendas a ser más productivo y él tiene como tres computadoras y está como loco tratando de hacer todo lo que tiene que hacer. Y es que hoy en día la presión nos sentimos presionados a hacer más en menos tiempo. ¿Sí o no? Y es que hay, creo yo, una idolatría hacia la productividad y hacia el materialismo. Y yo siento ese jalón a mi corazón también. El mundo hoy en día nos mueve a estar en más cosas. Con nuestros celulares nunca nos desenchufamos de nada. Y todo es más rápido, más eficiente. Y cuando Sofía y yo estuvimos en México de misiones, yo trabajaba un día al mes dando un seminario de productividad. Cuando Sofía y yo estuvimos en México, trabajé un día al mes dando un seminario de productividad. Un día al mes era genial porque me pagaban muy bien por ese día y podía ser misionero los otros 29 días. Era genial porque trabajé un día al mes y me pagué muy bien y podía ser misionero el resto de un mes. Pero me convertí en un coach de productividad y ayudando a los gerentes y a las personas a cumplir con todas las expectativas que tenían encima. Organizar sus pendientes y sus compromisos y sus emails y todas las cosas en unas listas para poder ser más productivos. Y todavía me gusta ser así. Y a mí me gusta sentirme productivo. Si voy a caminar en el barrio donde ustedes me ven 50 metros antes de llegar a mi casa ya estoy sacando mis llaves. y sacando la llave correcta y poniéndolo cara para arriba para ser productivo a la hora de entrar a mi casa. Y si me ven saliendo de aquí de la iglesia yendo hacia mi carro ya tengo ya ustedes saben cuál llave en mi mano. Y entonces aprender a descansar y qué significa eso ha sido un reto para mí. Porque me gusta ir a andar corriendo por todo lado. Y podemos ver qué es lo que dice la Biblia unos pasajes generales acerca de tomar este día de descanso. Colosenses 2 dice Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a los días de fiesta religiosa de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Y eso es importante de este versículo se saca que hay unas partes de este día del reposo que ya no aplican porque Cristo las cumplió. Dice que nadie los juzgue con respecto a días de reposo porque son de reposo de Jesús que ya vino. Y parte de las marcas que Dios puso en el pueblo de Israel eran la circuncisión y tomar el día sábado para descansar. Y eran señales que la gente de afuera podía ver. Hoy en día la señal que tenemos es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y entonces la circuncisión ni descansar específicamente el día sábado ya no son señales necesarias. Aunque hay partes del cristianismo que creen que sí ellos celebran los sábados y son muy diligentes en eso. Pero el día de descanso el principio de Dios y la instrucción de Dios sigue vigente. Y entonces el anhelo de Dios es que tengamos un día para salud para bienestar para renovar nuestra relación con Él y con nuestra familia. Como pastores Sofía y yo trabajamos domingos y sábados entonces tenemos otro día para nuestro día de descanso. Y el jueves es el que hemos tomado este año. Alejandra descansa otro día y Magali otro día y ¿verdad? Cada uno tiene un día diferente de descanso. ¿Y por qué? Porque es importante acatar esta instrucción de Dios. Otro pasaje Marcos 2 Jesús dijo el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y después añadió así que el hijo del hombre es señor incluso del sábado. Y es que este día Jesús y sus discípulos tenían hambre y pasaron a través de un lugar y agarraron fruto para comer. Y los fariseos dijeron están trabajando están cosechando. Y es que el anhelo de Dios no es que no trabajes agarrando un poquito de trigo para comer. Y es que los religiosos habían hecho un montón de leyes de hombres para tratar de forzarnos a definir exactamente qué es trabajar y qué es descansar. Y Jesús no cumplió siempre con esas reglas de hombres. Él cumplió siempre con el deseo y la regla de Dios. Y Jesús en este pasaje les dijo y ustedes acuérdense que David también un día que él tuvo hambre con sus guerreros también comieron lo que estaba sagrado. Entonces el día sábado fue hecho para el hombre para nosotros para descansar para nuestro bienestar. Y no es que nosotros tenemos que sentir la carga cumplir para el sábado es al revés el sábado es para uno y es para bendición de los hijos de Dios en el diseño del creador para con la humanidad ¿cuál es la excusa que pone la gente para no tomar un día o descansar? ¿Por qué no has tomado un día para descansar? ¿Por qué no has tomado un día para descansar? La plata no alcanza ¿Qué más? ¿Qué más? Primero está el trabajo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Si hay que trabajar hay que trabajar Dios me bendijo con eso tengo que cumplir eso primero Los chiquitos no descansan ¿Ok? Vean este pasaje en Éxodo 34 Dice Trabaja durante seis días pero descansa el séptimo Ese día deberás descansar incluso en el tiempo de arar y cosechar Cuando Moisés escribió este mandamiento vivían en una cultura agraria Los tiempos de más trabajo para los de agricultura agraria ¿Cuáles son? Los tiempos de arar y cosechar Ajá Y él dice inclusive en esos días de arar y cosechar tomen un día para descansar Entonces en nuestra cultura donde no son no somos tan agrarios ¿Cómo podríamos pasar esto al siglo XXI? Incluso en tiempo ¿De qué? De cierre fiscal Gracias ¿Ok? Al final del semestre Aunque sea época de Navidad mantener cerrado ¿Ok? En tiempo de exámenes ¿Verdad? Aunque la tesis está aunque no haya plata Gracias Otra vez cuando lo decimos y lo contextualizamos muchos de nosotros hemos dicho esas cosas y hemos fallado en eso ¿Sí o no? Sí, sí, señor voy a tomar un día pero cuando termine esta racha Y Dios dice no no hay racha que cuenta Hay una historia tradicional judía que me hizo gracia Es que un hombre tenía siete hijos El menor de los siete era el más noble de todos Y poco a poco iba encontrando esposas para cada uno de sus hijos Pero nunca halló esposa para el séptimo hijo Y entonces el hijo le llegó papá ¿Por qué? Y él le dijo al séptimo hijo no te preocupes el pueblo de Israel será tu compañera ¿Sí entienden cuáles son los siete hijos? Siete días de la semana y el último muere el más noble El principio del sábado es el siguiente del día de descanso es deleite Todos digan deleite Ahora cuando uno anda en un trajín de productividad uno dice ¿Cómo me voy a deleitar ahorita? Cuando estás corriendo y tratando de hacer cosas y ser productivo piensas ¿Cómo puedo deleitar en algo? Y yo entiendo y yo entiendo que esto no es de la noche a la mañana puedes de una vez empezar la mayoría de nosotros no podemos empezar a descansar un día a la semana así sin deleitarnos Y podemos llevar un proceso para encontrar para encontrar ese deleite religiosidad religiosidad es cuando lo hago porque me dicen pero no quiero me esposaron a la cama y no puedo levantarme entonces me voy a quedar aquí ¿qué me queda? va a ser mi día de reposo pero Dios quiso en la instrucción de Dios es que descansáramos un día por semana deleitarnos con Él primeramente deleitarnos en Su palabra deleitarnos con nuestra familia los que están cercanos reposando y renovándonos también ese concepto de renovarse es importante y aquí voy a usar una metáfora que está en Eclesiastes capítulo 10 Salomón está hablando de otra cosa pero la metáfora es útil dice si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar hay que golpear con más fuerza ¿cuántos han tenido experiencia cortando leña? ¿cuántos de ustedes tuvieron que usar un ax para cortar un poco de la inclusive estuve pensando en traer aquí dos tablas de picar dos tomates y dos cuchillos uno con filo y otro sin filo y hacer un concurso y hacer un concurso aquí entre dos de ustedes pero se lo pueden imaginar el cuchillo no muy filoso iba a tardar más y salir más feo y la persona que tenía el cuchillo filoso iba a poder cortar tomates rápido y bonitos apenas para la ensalada que vas a comer ahorita a veces es importante detenernos de elaborar para afilar el hacha y ese proceso de afilar el hacha nos va a ayudar a trabajar mejor cuando iniciemos de nuevo y ese principio es parte del deseo de Dios en el día de reposo y vamos a terminar este rato hablando de cuatro áreas de nuestras vidas nuestros cuerpos tóquense el cuerpo a ver mental tóquense la cabeza social emocional miren a ver a alguien y espiritual también tóquense el corazón todas estas son hachas que tenemos que mantener filosas de nada nos sirve tener muy buena salud si nuestra mente no la mantenemos filosa y sabemos lo que es estar en buena salud pero espiritualmente estamos perdidos de Dios entonces vamos a ver algunos brochazos de lo que dice la Biblia de cómo cuidar estas cuatro áreas de nuestras vidas empecemos con la parte del cuerpo 1 Corintios 6 dice acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo 1 Corintios 6 dice y que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios y después dice ustedes no son sus propios dueños fueron comprados por un precio por tanto honren a Dios con su cuerpo y eso incluye mantenerlo sano vean este pasaje en Eclesiastes dice no hay que pasarse de malo ni portarse como un necio para qué morir antes de tiempo esa frase es fuerte morir antes de tiempo y portarse como un necio son cosas que podemos hacer contra nuestro cuerpo que va a ser que moramos antes de tiempo con vicios y con comidas que no son y con ya ustedes se lo pueden imaginar y por último vea 1 Timoteo 4 dice pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho la piedad es útil para todo y ahí sigue hablando acerca de la piedad y es cierto que la piedad y aquí Pablo está hablando de la piedad pero sí menciona que el ejercicio físico trae provecho dice la Biblia que Moisés tenía 120 años y todavía tenía buena vista y era lleno de vitalidad todos los que tienen más de 120 años levanten la mano también otro ejemplo en la Biblia es Caleb Josué y Caleb eran mayores que todos los demás porque eran los únicos que habían creído que Dios iba a darles la tierra prometida y Caleb aún siendo más viejo que todos los demás dijo bueno denme el terreno donde están los gigantes más feos porque yo quiero conquistar ahí en estos días en la radio hay una canción que habla ese pasaje esos versos en la voz de Caleb por decirlo así ahora ubiquémonos que podemos hacer nosotros hoy en día para mantener filoso nuestro cuerpo y que no muramos antes de tiempo escucho sugerencias comer bien hacer ejercicio dormir suficiente dormir suficiente qué más esas son de las cosas necias fumar y beber quita la vida visitar el médico mantenerse en contacto con lo que está pasando hace dos días fuimos a comer con mis papás y mi papá acaba de hacer examen de sangre y dice uy en todo lo bueno bajé y en todo lo malo subí y es importante para él él ya sufre de una diabetes por no cuidarse durante un montón de años entonces verdad es importante mantener contacto con nuestra salud algo más actividad sexual fidelidad sexual bueno la actividad también ajá so sexual activity and sexual faithfulness ok ajá exacto estar alegres y eso tiene que ver un poco con la parte social y mental pero sí eso va a afectar nuestro cuerpo ahora ¿ustedes creen que Jesús cuidaba de su cuerpo? ¿cómo podrían pensar cómo cuidaba Jesús de su cuerpo? ¿cómo? comía mucho pescado ok ajá caminaba mucho he walked a lot ajá Gladys sí él reposaba en el Señor y buscaba al Padre ok ayunaba ayunaba muy bien fast ajá sí Jesús era un evangelista que andaba para arriba para abajo caminando entonces él tenía vitalidad Jesús 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 era un evangelista él estaba caminando todo el tiempo así que su cuerpo era fuerte dormía inclusive en las tormentas ¿verdad? él dormía durante storms ok no jugaba juegos de video ¿verdad? él supo él no jugaba video games ok él siguió una dieta mediterránea dice ok su juventud fue carpintero y él tenía que jalar cosas hay una ocasión después de la alimentación de los cinco mil él le dijo a los a los discípulos vayan a descansar y después los mandó en lancha al otro lado del lago y él se fue caminando encima del lago ¿verdad poña? pero podemos entender que Jesús cuidaba de su cuerpo él no tenía gula porque de haberlo sido hubiera sido pecador ¿sí o no? ok cambiamos de tema hablemos de nuestras mentes del área mental vean este versículo Romanos 12 dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta pero aquí hay un principio no se amolden al mundo sino presenten su mente a Dios para ser transformada vea primero a Timoteo lo que le dice Pablo a Timoteo dice en tanto llego dedícate a la lectura pública de las escrituras a enseñar y animar a los hermanos entonces Pablo le está diciendo a Timoteo lea la palabra meta eso en su corazón en su mente y dándole instrucción de enseñarle a otros este último de Lucas 2 es cuando Jesús tenía 12 años y al cabo de 10 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas Jesús mantenía filoso su mente ¿qué podríamos cómo podemos hacer eso nosotros hoy en día? leyendo la Biblia ese es un muy buen comienzo orar y escudriñar la palabra porque vivimos de las palabras mismas de Dios y ese es un buen comienzo además de la palabra ¿qué más podemos hacer para mantener filosa nuestra mente? buscarlo en intimidad a Dios escuchar a la gente y hacer preguntas ir a estudiar y mantenerse haciendo preguntas y mantener filoso nuestra mente seleccionar lo que dejamos entrar en nuestra mente a través de la televisora a través del internet escoger y desechar cosas que no van a dar valor escuchar la palabra hay muchos recursos de audio Biblia hoy en día y tú puedes poner eso de background puedes escuchar la Biblia poner una Biblia en la Biblia mientras trabajas dedicar más tiempo cuando hay más que hacer acuérdense de Pablo San Pablo era un hombre que había aprendido mucho ¿verdad? cuando él estaba en Atenas si se acuerdan él pudo debatir y cuando estaba con gobernadores él debatía a su nivel él obviamente leía se mantenía al día con lectura con cosas últimamente yo he estado empezando a leer otras cosas que no solo lectura digamos cristiana estoy leyendo una novela que se llama Ana y el Rey de Siam y hicieron una película yo vi la película hace mucho tiempo me estoy leyendo la novela y está buenísima y no tiene nada que ver con Dios en un sentido lo que estoy haciendo es aprendiendo de la cultura en Siam en 1850 y eso está yo me siento renovado con un poco de eso tampoco exagerar ¿verdad? pero me siento renovado con una buena película o con una buena algo que rete mi mente un juego sigamos sigamos con el área social emocional dice Primera Tessalonicenses dice les animamos a procurar vivir en paz con todos a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos así les he mandado procurar vivir en paz con todos y ocuparse de lo de uno y no meterse en lo que no lee es una manera de mantenerse socialmente y emocionalmente más filoso Proverbios 18 dice hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano Nuestras relaciones nuestros amigos necesitan hay que darle mantenimiento a las relaciones ¿sí o no? nuestras relaciones con otras personas necesitan a veces ¿no? Y no estoy hablando no solo de perdonarse y hablar cosas profundos pasar tiempo con gente es renovar la amistad Esta semana pasada hoy hace ocho tuvimos la oportunidad Sofía y yo de reencontrarme con una amiga que yo no he visto en más de 25 años Ella antes asistía a esta iglesia íbamos a escuela dominical juntos con Pat y ella vino de otro país donde vive y estaba de viaje misionero por seis días y Sofía y yo fuimos a cenar dos veces con ellos simplemente para disfrutar de una renovación de esa relación y ayudarla a comprar jocotes y mamones chinos que no se consiguen en Estados Unidos Vean lo que dice Hechos 2 Hablando de la iglesia primitiva dice No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad La iglesia primitiva compartía mucho y comían juntos y hacían cosas juntos Y mantener filosas nuestra vida social requiere esfuerzo Y también mantener filosa nuestra vida emocional también requiere ¿Qué podemos hacer en el siglo XXI para mantener filosa estas áreas? Fernando Un rato de juego de mesa con los amigos que les gusta eso ¿Ok? Deportes colectivos son muy sanos Ana Correcto En todas estas áreas uno mantenerse filoso vas a dar testimonio y la gente va a decir Uy, ellos viven mejor que yo ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Qué otras actividades? Un cafecito Gracias ¿Ok? Just have coffee Respetar las horas de la comida ¿Ok? Respect your eating hours Comer juntos como familia ¿Verdad? Esa es la parte To eat together as a family ¿Qué pasa? Ok Sherman dedicatiempo llamando amistades cada tantos meses para mantenerse en contacto Eso es muy sano Entonces Sherman Sherman tiene el hábito de llamar a una lista de personas cada vez de meses para mantenerse en contacto ¿Qué? 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 ¿Verdad? En Facebook tenemos una cantidad de cientos de amigos entre comillas pero a veces comentamos cosas que no nos incumben y estamos desobedeciendo lo que dice 1 Tessalonicenses 4 por Skype se puede mantener en contacto con la gente también hay mayor facilidad en cierto sentido tener generosidad con alguien o visitar a alguien que no puede eso te renueva a ti también ¿cuántos aquí hay gente introvertida que ocupa estar solo a veces también? eso es importante y a veces no lo hacemos suficiente bien, para ir terminando, el área espiritual de nuestras vidas ah perdón, se me olvidó hablar de Jesús Jesús se mantenía filoso en su área social y emocional ¿qué actividades hacía Jesús? ¿cómo? visitaba gente iba a bodas ¿cómo? era el fiestón, ¿verdad? el fiestero sí, él se dejaba se dejaba cuidar jugaba con niños muy bueno ok cuando estaba en su momento más crítico en Getsemaní ¿a quién llamó para que estuvieran con él? cuando él estaba en su momento más crítico en Getsemaní ¿a quién llamó? y dijo estoy angustiado como nunca oren y aguarden conmigo tenía sus amigos cercanos también y los invitaba a otros lugares no solo ahí a ver ciertos milagros y a ver su transfiguración y cosas y mantenía esa cercanía con los más cercanos hablemos del área espiritual Tesalonicenses 5 dice estén siempre alegres oren sin cesar ten gracias a Dios en toda situación toda situación porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús aquí Pablo está dando instrucciones a sus iglesias oren y mantengan filoso su corazón hacia con Dios la gratitud es importante y den gracias a Dios en todo ahora la segunda mitad de Timoteo que habíamos visto antes dice aunque el ejercicio físico trae algún provecho la piedad o la santidad es útil para todo ya que incluye una promesa no solo para esta vida presente sino también para la venidera y por último Santiago 4 dice así que sometanse a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes acérquense a Dios y él se acercará a ustedes pecadores límpiense las manos y ustedes los inconstantes purifiquen su corazón Jesús mantenía filosa su vida espiritual temprano en la mañana cuando estaba aún oscuro ¿qué hizo Jesús? después de una noche de ministrar a un montón de gente iba a echarle gasolina a su corazón ¿qué podemos hacer nosotros en el siglo XXI para mantener filosa nuestra vida espiritual? un grupo de crecimiento muy buen aporte en un grupo de crecimiento uno se puede perder menos y hay más oportunidades de que te conozcan y renovar socialmente y corporalmente todo ¿qué más? acercarse a Dios cada quien en cada personalidad es diferente pero en la madrugada en la noche es un momento especial para estar con él congregarse todos ustedes que están escuchando la grabación ya saben leer la Biblia tratar cumplir los badamientos y cuando no lo hacemos arrepentirnos delante de Dios alimentar día con día nuestra relación con Dios ejercicios espirituales ejercicios espirituales hay algo que se llama disciplina espiritual y el ayuno tipos de oración se incluyen en eso espiritual sí también al ayudar a alguien también te renuevas espiritualmente y al dar al enseñar al compartir a Jesús tú te renuevas espiritualmente rodearse de personas sanas que edifican tu vida ser constantes y perseverantes en todas estas cosas quiero resumir todo lo que hemos hablado en esta frase dice el reposo es parte de la ley perfecta que da libertad y recibirás bendición al practicarla reposo no es solo dormir aunque incluye dormir lo que hemos estado hablando en la segunda mitad es un reposo activo para renovar y no morir antes de tiempo y es importante entender que ese es el diseño del creador para con la humanidad que él hizo a su imagen y conforme nuestra sociedad se va alejando más y más del diseño de Dios tenemos que hacerlo nosotros porque la sociedad ya no nos está empujando hacia descansar lo segundo que quiero que recuerden es deleite sin religiosidad ese es el diseño del día de reposo deleite entonces si tú a ti te está costando tomar un día de reposo yo te animo a que empieces con un paso de bebé hacer algo pequeño primero en esta semana en esta semana que viene tomen cuatro horas de reposo a desconectarte y conectarte con Dios con tu familia con tus amigos con tu cuerpo recibirás bendición al practicarlo y después ya te vas vas a querer tomar más que cuatro horas y vas a tomar un poco más conforme vemos la bendición del diseño de Dios vamos a tomar ese tiempo para estar con él este jueves pasado que era nuestro día de reposo dormimos un poquito más comimos un desayuno un poquito más elaborado que lo normal pero también yo fui a hacer algunas reparaciones de cosas que estaban rotas en la casa un fariseo diría Paul estás trabajando verás que hubo deleite y hay pruebas porque las había estado posponiendo durante varias semanas antes meses dice Sophie pero lo disfruté puse música y estuve cantándole al Señor Sophie tuvo que meterse algo a los oídos para poder yo me estaba deleitando con Dios terminamos comiendo pizza con unos amigos que estamos desarrollando esta amistad pero fue un día de deleite si o no y ese es el anhelo de Dios para con todos sus hijos en las próximas semanas Sofía va a desarrollar un poco más los conceptos del día de reposo y vamos a profundizar más pero yo quería darles esta tarea es una mayordomía que tenemos que mantenernos filosos y mantenernos conectados con Dios y con lo que a Dios le importa pongámonos de pie y vamos a orar quiero lanzarles una última pregunta ¿cuál fue la última vez que tú le pediste perdón a Dios por no descansar Señor Jesús venimos delante de ti en esta tarde Señor le damos gracias porque tu palabra nos nos afila Señor nos enseña nos pone una luz donde hay oscuridad nos agradecemos porque tu palabra nos ha enseñado hoy áreas de nuestras vidas donde podríamos obedecerte mejor deseamos deseamos cumplir con esta ley perfecta que da libertad entendiendo entendiendo que es tu diseño para nuestras vidas y Padre yo te quiero pedir perdón porque muchas veces he fallado en tomar un día para estar contigo y yo te pido Señor que tú me muestres como caminar para empezar a sacar tiempo para renovar mi corazón mi cuerpo mi mente y para estar contigo y con las personas que tú has puesto a mi alrededor Señor yo te pido Señor que tu Espíritu Santo nos dé una siguiente acción Señor para cambiar en esta semana Señor y te presentamos nuestras vidas delante de Señor diciéndote que queremos cumplir tu diseño Padre te pido Señor tu mano de bendición sobre cada familia aquí representada que nos ayudes nos enseñes cuál es ese siguiente paso a mejorar y gracias Jesús porque tú eres nuestro reposo y un día vamos a reposar contigo en la eternidad sin el pecado encima sin que hayan halcones ni águilas que están persiguiéndonos Señor vamos a estar con el violinista gracias Señor por tu palabra que diste en la mañana Señor nos encomendamos a ti en esta tarde Señor en el nombre de Jesús Amén hermanos que Dios les bendiga que pasen una semana de reposo may God bless you and have a restful week